Durante su gestión como gobernador de Cajamarca, el abogado penalista Benji Espinosa está en la línea telefónica y nos va a ayudar a entender qué significa esta sentencia. Doctor Benji Espinosa, buenos días. Chema, muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por venir tú nuevamente. ¿Cómo toma esta sentencia? Se veía venir porque la historia de Gregorio es larga, porque él se fuga, en fin, pasa la candidatividad, etc., etc., hasta que se le captura. Sí, recordemos, Chema, que Gregorio Santos ya era un condenado antes de esta condena. Esta es la segunda condena que recibe. La primera fue por el delito de cohecho y de asociación ilícita, que se le impuso también 19 años. Ahora esta segunda condena, que se ha proferido ayer, se pronuncia sobre la responsabilidad penal de Gregorio Santos por el delito de colusión, se le impone nueve años de pena privativa de libertad y por el delito de lavado de activos, diez años, lo cual hace una totalidad de 19 años de pena privativa de libertad. La Fiscalía hizo su trabajo, investigó a Gregorio Santos, luego lo acusó y en el juicio ha aprobado su acusación, porque una sentencia condenatoria es el resultado de la consistencia y la acreditación de una acusación en el juicio ahora. Sí, evidentemente. En total, ¿cuántos años debe purgar de prisión Gregorio Santos, doctor? Sí, nuestro sistema tiene un sistema de topes, en realidad no debería purgar más de 35 años. Ahora, es preciso mencionar además que esta sentencia, muy probablemente, diría casi seguramente, va a ser objeto de un recurso de apelación. Seguro, claro. Se va a presentar un recurso de apelación y va a ser una segunda instancia, es decir, la sala penal de apelaciones, la que va a decidir si es que confirma la sentencia condenatoria, la revoca y lo absuelve, o le anula la sentencia del juicio y dispone de nuevo juicio por otra opuesta. Durante bastante tiempo, Gregorio Santos pasó a la clandestinidad, etc., hasta que fue capturado. ¿Esto lo ayuda o esto es un demérito? ¿O lo ha ayudado o ha sido un demérito, digamos? ¿Agrava la situación el hecho de que se haya escondido? No, no cambia su responsabilidad en cuanto a los delitos. No hay ninguna repercusión en cuanto a su responsabilidad penal. Sin embargo, sí fue un factor que se determinó para el pedido de prisión preventiva en su momento. La verdad, porque recordemos que la prisión preventiva tiene como uno de los puntos de discusión y análisis que se acredite, ¿correcto? que se demuestre que el imputado de libertad va a jugar, que va a esconder o va a reunir la justicia. Sí, pues. Bueno, este es un caso que, digamos, ha sido precursor, para llamarlo de alguna manera, de tantos otros casos de gobernadores regionales. ¿Qué ocurre con nosotros, doctor? ¿No sabemos elegir o simplemente esto confirma que el hombre no es nada bueno? Que lo único que lo puede controlar es que le corten un brazo, como ocurre en algunos países musulmanes. Sí, Chema, esto me hace recordar a mí este dilema filosófico, de la filosofía política que se sustuvo respecto de si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe o el hombre nace malo y la sociedad simplemente lo exige mejor. Bueno, alguna vez hemos comentado también, Chema, yo recuerdo que tú has comentado sobre la necesidad de estudiar el cerebro corrupto, el cerebro de la persona corrupta. Claro. ¿Es verdad? Me parece indispensable. Hay que hacer un neo... hay que tener conceptos neurojurídicos, doctor. No digo que necesariamente vamos a regresar a la famosa teoría lombrosiana, ¿no? ¿Se acuerda usted? ¿Qué? Bueno, ¿qué se va a acordar? Hombre delincuente, delincuente nato. El delincuente nato. Y se le estudiaba el ángulo facial, la forma que tenía la quejada, en fin, una serie de cosas que hoy día nos parecen un poco ridículas, pero ya cada vez menos, ¿ah? Porque parece que hay un condicionamiento genético. En fin, el hecho es de que esta es la situación de Nebórez Santos, que en su momento fue candidato a la presidencia, recordamos eso. Y sacó una votación, digamos, interesante. ¿Él pensaba que eso lo podía librar de la justicia? Sí, yo creo que a veces hay personas que creen que por el poder, que por las circunstancias que atraviesan, pueden estar por encima de la justicia. Pero creo que dos cuestiones son importantes de cada establecimiento. Primero, que toda sentencia, para que sea justa, debe ser el resultado de un proceso justo. O sea, no hay sentencia justa sin debido proceso. Correcto. Y segundo, que los fiscales, más que buscar fuego pirotélico o algún tipo de exposición en esos casos, deben preocuparse de poder diseñar y construir una acusación sólida. Claro. Que en su momento, pase el tamiz del juicio oral, pueda confirmarse y pueda llevar una sentencia condenatoria. La condena de Gregorio Santos es un logro del Ministerio Público, porque el Ministerio Público ha acusado y ha logrado vencer la presunción de inocencia de Santos. Ahora, tú me preguntabas al inicio, ¿y qué pasa con los gobernadores regionales? Sí. Unos procesados, otros condenados, otros en prisión. Exactamente. Uno que dice que se escapó, que después lo capturaron. Sí. ¿Qué pasa con los gobernadores regionales? La mayoría sale con una denuncia, una acusación bajo el brazo, por lo menos, luego de terminado el periodo del gobierno regional. ¿Qué cosa es lo que está pasando este proceso de regionalización? ¿Podemos decir que ha fracasado? Sí. La iniciativa es buena, la idea es correcta, ¿no es cierto? En un Estado unitario, con regiones como el Perú. Sin embargo, el problema es un problema de las personas. Las personas que llegan, se enriquecen con el poder, creen que el poder es para servirse y no para servir, y entonces existen estos problemas que se producen luego de condenas. Esto se desalta además en un momento en el que hemos tenido mucho dinero en el Perú y seguimos teniendo mucho dinero verdaderamente descentralizado de las regiones. Tenemos una serie de ingresos regionales que antes no existían, por ejemplo, los cánones por la minería y otras cosas así, y básicamente por la minería. Pero además tenemos un montón de recursos y realmente el otro día, me parece que fue Comex Perú la que sacó un estudio estadístico, numérico, acerca de la incapacidad de gasto de los gobiernos regionales, oiga, para combatir la pandemia en materia de salud pública. Incapacidad de gasto total y absoluto. O sea que la vieja prédica de que Lima se lleva todos los recursos, etc., si alguna vez fue verdad, hoy ya no tiene nada que ver con la realidad. Pero es una letanía que van repitiendo estos caciques o estos pequeños líderes o medialos líderes regionales. Entonces ahí viene la tentación también porque ha habido plata como nunca. Plata como cancha hemos tenido. Han tenido plata como nunca antes. Antes la incompetencia era justificada bajo el centralismo. Todo está en el gobierno central, todo en Lima, todo en la capital y se olvidan de la periferia. Pero ahora no. Ahora han tenido dinero, han tenido recursos y se han hecho. Fue un tema que es fundamental, Chema. Estadísticamente, gobiernos regionales, municipalidades, no tienen capacidad de gasto. Tienen el dinero, pero no hacen obra. Sí, efectivamente. Efectivamente, ese es el problema. Oiga, hablando del presidente y sus presidentes regionales, ¿cómo ve la situación del doctor Sarrón? Porque tenemos un pedido para una prisión preventiva para el doctor Sarrón por haber violado, aparentemente, esto tiene que demostrárselo, va a decir el juez, las reglas de conducta de la erradicación en el lugar. Porque se vino a Lima para entrevistarse con el presidente, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades hay de que ese pedido prospere? ¿Cómo lo ve usted? Chema, el tema de las variaciones o revocaciones de comparecencia por prisión refieren dos cosas. Primero, que se pruebe que hay un incumplimiento de la regla de conducta. Ok. Primero. Segundo, eso no basta, sino que el juez tiene que apercibir de manera directa, expresa y explícita al investigador. O sea, tiene que decirle, oiga usted, ha roto esta regla de conducta, así que no lo vuelva a hacer o lo siguiente será lo mando a la prisión. Claro. Si no se cumple en esas dos condiciones, no puede haber revocatoria de comparecencia por prisión. Ya la Corte Suprema ha definido que estos cambios de estatus, de situación jurídica o procesal, no son automáticos. No son automáticos. Y me parece que en el caso de Ferron habría en principio un incumplimiento, pero lo que faltaría es el apercibimiento. El apercibimiento, eso es lo que faltaría. O sea, que es difícil que puedan aceptar ese pedido fiscal, ¿no? Porque no hay pruebas. Pero no hay pruebas y desistimos el pedido. Claro, no hay esto, apercibimiento, no ha habido apercibimiento, por lo menos que conste, no lo sabemos. ¿Quién tiene el apercibimiento a quién le corresponde? ¿Al juez? El fiscal se lo pide al juez para que el juez le aperciba. Ok. Porque en el sistema de justicia es el juez, ¿no es verdad? Sí. El que impone las restricciones a los derechos es el que supervisa indígena que se cumplan esas restricciones a los derechos, la restricción a la libertad, que supone las reglas de conducta. Que no es, ojo, una privación de libertad, pero sí es una restricción de libertad. Restricción, por supuesto, por supuesto. Ahora, parece que no ha habido puesta el apercibimiento, entonces va a ser difícil que cambie el estatus jurídico de Cerron, ¿no? Por este incidente, quiero decir, por este viaje. No, no, eso es muy difícil. Ante el viaje, lo que ha debido hacer el fiscal, entonces, es pedirle al juez que lo aperciba. ¿Ese apercibimiento es escrito, es verbal, como consta, doctor? Debe ser escrito, Chema. Debe hacerse a través de la resolución. Los jueces se pronuncian a través de sus resoluciones, en donde debe señalarse la advertencia. Un apercibimiento es una advertencia. Entendido. Por escrito. Entendido. ¿Entendido? Sí. O vas a la causa. Sí, pues, claro que sí. Parece que eso es lo que estaría faltando. En arca abierta, peca el justo, dicen, ¿no? Entonces, la pregunta, como siempre, es, ¿qué hacemos para que haya un control en tiempo real, como dicen ahora los muchachos, de los actos que realizan los gobiernos regionales? Vale, es decir, licitaciones. Que ahí está, parte del tema de la corrupción viene por las licitaciones amarradas o las empresas creadas para cometer, para ganar un concurso, en buena lista, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una fiscalización. ¿Falla nuestro sistema en fiscalizar los actos que hacen los gobiernos regionales en tiempo real o no? Sí, yo creo que hay algunas fallas. Participación necesaria. O sea, tiene que haber dos sujetos para que haya conducción. Muy bien. ¿Quiénes son los que se coluden? El funcionario público a cargo del proceso de contratación pública. Es decir, el Estado necesita construir un colegio, hacer una pista, ampliar zonas, hacer un acueducto. Entonces, lo que el Estado necesita es contratar. Y para que el Estado elija contratar, tiene que llevar adelante un proceso que se llama proceso de selección. ¿Qué cosa es lo que castiga la colusión? Lo que castiga la colusión es que el funcionario del Estado se pone de acuerdo. Se lee un pacto criminal, el famoso pacto se lee, y se pone de acuerdo para perjudicar el patrimonio del Estado. Muy bien. Entonces, los acuerdos normalmente son, yo voy a ganar como empresario, límpiame la cancha, sácame los contendores, haz una apariencia de proceso de selección, sin embargo, yo voy a ganar y yo te voy a dar un porcentaje de los que ganan. El famoso diezmo, como el monto corrupto, ¿no es cierto? El diez por ciento de lo que me paga va para ti, como por mí. Hay dos problemas acá. Primero, que hay que fortalecer y lo que se tiene, hay que mejorar. La Contraloría General de la República, que hace un control concurrente, que es importante que se implemente más. No el posterior, porque el posterior es cuando ya, digamos, las cosas están bien, que si hay que denunciarlas, y esto ya le corresponde al Ministerio del Público. El concurrente es importante. La Contraloría que acompañe la ejecución de los procesos. Y, en segundo lugar, que la Fiscalía tampoco abuse de su poder y crea que todos los casos están tignados, maculados con colusión. A mí me ha ocurrido defender algunos casos en plena estado de emergencia, en donde la Fiscalía desconoce la normativa de contrataciones y cree que los casos de contratación directa, las regularizaciones posteriores que se hacen, que lo permite la ley, son indicios de colusión. Entonces, no es así. Si bien existe colusión, y no vamos a negar, hay muchos casos de corrupción, hay otros en donde la Fiscalía comete excesos, si no hay errores. Y eso termina resumiendo el juicio a la libertad de las personas. Bueno, ahí tenemos el gran problema, ¿no? Necesitamos obras rápidas, sí. El asunto es cómo se hacen, con el menor costo posible para la ética, para el derecho y para el bolsillo de todos los peruanos. Porque esa plata sale, pues, de nuestros modestos y escuálidos bolsillos, ¿no? Bueno, hablando de esto de la colusión que usted señala, doctor, en el caso de la sentencia al señor Santos, acá tenemos una cosa que es la colusión que habría coludido, que se ha coludido, para la carretera Choropampa, Cospango y Obamba, en la libertad y otras, y ha dicho que la sentencia tiene consecuencias accesorias, suspensión de las actividades de constructora, terpa, etcétera, Project Construction, Industrial Gráfica San Remo y otras compañías. ¿Qué significa esto? ¿Que cesan estas empresas? ¿Que están cerrando estas empresas? Sí, excelente tema. A la persona se le investiga y se le pena, caso Gregorio Sánchez. Se le confina en una cárcel, se le limita su libertad. A la persona jurídica, la empresa, le usa el término del maestro Carlos Fernández de Sarego, Carlos Fernández de Sarego, Dios mío, qué tiempos ha dicho. A la persona moral, una entelecia, que el derecho ha creado, no existe físicamente, no existe corporalmente, no la podemos percibir a través de nuestro sentido, pero jurídicamente tiene que existir. Eso pasa con las empresas. ¿Qué pasa cuando se demuestra que a través de una empresa, o sea, hay que neutralizar una empresa para cometer delitos, y eso se comprueba, a la empresa no le corresponde, no puede, no puede, es la imposibilidad física de llevarla a la cárcel. Sin embargo, si hay consecuencias accesorias para la empresa, que van desde la suspensión, en este caso, la suspensión es una medida temporal, prohibición de realizar actividades por un tiempo, el tiempo que se dice la gente, hasta la disolución de la empresa, que es extinguir la empresa, es acabarla, es mandarla a la tumba. En este caso, han tomado una medida moderada, debe ser, supongo, intubio y maquilo, que porque la Fiscalía lo ha pedido, porque el juez no puede ir más allá de lo que el fiscal impide. De lo que es el pedido fiscal. Además, siempre hay un problema, que es ser con los trabajadores de las empresas, ¿no? Siempre y cuando no sean empresas de fachada. Porque a veces se va a licitaciones con empresas de fachada, que son empresas hechizas, casi digamos que es una mentira jurídica, por llamarlo de alguna manera, amarradas para decir, hoy día me toca a mí subir el precio para que ganes tú. Mañana subes el precio tú para que gane yo. Claro, te salvo esos casos. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores en ese caso? Perdón. Los trabajadores, el famoso homo faga, ¿no? De esas compañías. Termina siendo el perjudicado. Como se dice en este bicho muy famoso y popular, la pista finalmente termina rompiéndose por el lado más débil. Por el lado más débil, pues. Por el lado más débil. Me ha recordado usted el libro sobre personas de Fernández César Ego, Dios mío. Tremendo. Además, qué bien escrito. Qué bien escrito. Esto era un escritor de ponendas ademasa. Aparte de la parte que lo condenó. Un jurista, un jurista, un jurista, un jurista, un humanista, un humanista, que nos recordaba esta famosa máxima de Terence, ¿no? Sí. Si soy hombre, si soy ser humano, nada de la cuestión humana me puede ser así. Nada de lo humano me es ajeno, pues. Es verdad. Es una persona culta de gran cultura. Una cultura realmente estupenda, ¿no? Y tenemos una tradición jurídica, de gente, de maestros jurídicos ocultos en el Perú, ¿ah? Que no debemos romper bajo ningún concepto. Más en esta época, oiga, en que de rey a paje hacen con el idioma verdaderos tormentos, torturas. Al pobre idioma castellano le queman cigarrillos en una sala de torturas a esta gente. Bueno, veremos qué ocurre. En el caso Serrón va a haber una situación de suspenso seguro hasta que se resuelva el tema. Pero usted lo ha dicho claramente. A nadie le debe extrañar si no procede ese pedido fiscal. No le debe extrañar. Porque está faltando el tema del apercibimiento. Y sin eso, bueno, lo guste o no este caballero, sin eso no hay Estado de Derecho más. Así de simple. Tú lo has dicho, Chema. No hay Estado de Derecho. Y eso nos permite extraer una lección. Sí. La democracia se atienta sobre una de las columnas vertebrales, que es el restito a la ley. La ley nos hace iguales a todos. A todos, pues. Ricos y pobres, poderosos, sin sin poder. Mándales los que obedecen a todos. Todos somos iguales. La ley es la expresión más democrática. Y hay que aplicarla. Sí. Porque la aplicación de la ley, la predictibilidad de la aplicación correcta de la ley, da seguridad jurídica para todos. Tirios, troyanos. Sí. Adversarios y amigos. Es verdad. Doctor Benji Espinosa, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Muy amable. Que te hagan un buen día. Hasta luego. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.